Y con ustedes mis canciones, ojalá y les guste. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! Muchas gracias Estoy muy nervioso la misma la vamos a cantar pero en español los enanitos casi la montaña había una casita un telenarito y algo feliz Juan Arroyito que los regresaban hasta que unos hombres árboles tiraron sin reflexionar y todos los enanitos y se han ajustado pero saltado ¿qué vamos a hacer? la sombra del mar también los sostienen chacimientos de agua que van a secar y señor compañero tenemos que actuar no te preocupes vamos a espantar no te preocupes no te preocupes no te preocupes la palabra la palabra la palabra y con la celula te asculpa bonito y yo con la palabra te voy a chupar Y a ti entidad Y a ti entidad Y a ti entidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!